La izquierda alante La izquierda alante La izquierda alante La izquierda atrás Mira, aguantame lo que es Eso es, corazón es mío La derecha a la izquierda Bueno, la izquierda alante La izquierda alante Bueno Eso es, la izquierda alante Bueno Eso es, corazón es mío La izquierda alante La izquierda alante Si nos vamos alante Le ganamos un poquito más La comprometida es bacana Derecha a la izquierda Bueno 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 Gracias Bueno No 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video